Hace mucho tiempo que Hermes y Miguel trabajan juntos para hacer posible una provincia y una ciudad que crezcan juntas. Donde las cloacas reemplazan las zanzas, el agua siempre sale de la canilla y la luz no se corta porque hace frío o hace calor. Imaginate todo lo que se puede hacer con Biner en Santa Fe y Lipschitz en Rosario. Lipschitz Intendente, Biner Gobernador, con todo a favor. Con vos vamos a hacer una provincia con escuelas dignas, sin goteras y con vidrios en las ventanas. Donde los maestros puedan enseñar y los chicos aprender, además de comer. Con vos vamos a hacer una provincia que no sea más de lo mismo. Vienen tiempos de cambio. Biner Gobernador. Buenos tiempos.